¡Suscríbete al canal! Sin embargo, ayer tiene que renunciar y es que esta situación es lo que aqueja y el problema que se tiene que ver. No me digas que lo bulearon por estar gordo. No, no, no. Al contrario, esta imagen, en la cual estamos viendo que se está comiendo una empanada, en pocas palabras, de las clásicas de Inglaterra, por eso lo despiden, o mejor dicho, el renuncia. Y hasta ahí parecía que habían cachado al portero comiéndose su lunch durante el partido. Pero resulta que cuando se empieza a indagar más, había en una casa de apuestas la apuesta tal cual de que si lo iban a cachar comiendo o no. Y de repente sale comiendo. Entonces ya viene una investigación fuerte porque dicen, no se puede estar jugando, no se puede tratar de hacerle al chistoso. Y porque él decía, no, 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 fue una broma porque la casa de apuestas puso una apuesta de que si me iban a ver comiendo o no. Bueno, pues aún así estás haciéndole un daño al deporte por esta apuesta, ¿no? Pero a ver, tú estabas hablando del portero suplente del Suitson. Ajá, exactamente. Y que, bueno, está en activo, obviamente, listo para suplir en un momento dado al titular. Claro, aquí supuestamente ya no, bueno, no supuestamente, ahí ya no hubiera habido posibilidad de que entrara porque ya se habían hecho los tres cambios del equipo. Por eso se echó el lunch. Supuestamente, eso es lo que él dice. O sea, una vez que se da a conocer esta situación de que era una realidad con respecto a las apuestas, inmediatamente sale a decir, no, 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 era una broma porque yo ya sabía de la apuesta, pero antes no había dicho absolutamente nada. Tuvo que renunciar inmediatamente ya al equipo inglés, pero pues la verdad es que estos son los temas de corrupción. Ahora es... Por chistosito, ¿no? Por chistosito. Porque además no sabemos, y ahorita es lo que están investigando las autoridades inglesas, si metió dinero o no a esta apuesta de salir comiendo, ¿no? O sea, renunció no por el sobrepeso. No. No, sino renunció porque puede estar inmiscuido en esta red de apuestas y haber infligido las reglas. Entonces, bueno, pues es una problemática. Lo bueno es que inmediatamente causa un problema y las autoridades inglesas no se andan con rodeos, no dicen, bueno, inmediatamente van y checan, porque cuando se investiga por qué estaba comiendo, por qué renuncia y revisan que había una apuesta, dicen, no, bueno. Además que apuesta, ¿no? Yo nunca había visto que, a ver, apuesto para ver si come o no el portero del Cruz Azul, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es demasiada coincidencia que exista una apuesta de que va a estar comiendo un futbolista, no importa el peso, que esté comiendo un futbolista en la banca. Ahora, en términos reales, por códigos deportivos, independientemente del peso o no peso, sobrepeso, ¿no? Pues creo que no se debe comer. No se puede, no, claro. De hecho, por salud misma, tú no puedes estar listo a punto de entrar al juego y haber comido, ¿no? No puedes. Agua así. El agua, sí, claro, la que quieras y ya sabes la marca de hidratante que hay de estas bebidas. Entonces, esa sin ningún problema. Pero una comida, por supuesto que no. Sí, en el béisbol, por ejemplo, se permite comer pepitas, se permite comer chicle, por las características, tabaco incluso. Antes, en el fútbol, me acuerdo que, por ejemplo, la Volpe se la pasaba fumando. Se la pasaba fumando, exactamente. Ah, bueno, pero... Pero esos son los directores técnicos. Sí, bueno, digo, los futbolistas también fuman, pero que no se hagan, ¿eh? Que ya lo prohibieron, sí. Pero que ya lo prohibieron, ¿no? Exactamente, sí, ya no se puede jugar. Y se ponen unas. Así es, así es, esa es la realidad. Pero no jugando, ¿no? No, no jugando, no. Exactamente. A veces saliendo de jugar o antes del partido, pero bueno. Ok, ok, está bien. Así que, bueno, pues terrible esta situación y ojalá que si sí es, se encuentra culpable, que lo castiguen y hasta puede haber una pena de cárcel, ¿eh? Pues sí, pues las reglas son las reglas. Exactamente. Bueno, ahora hablemos del triplayero, porque resulta que sigue ganando aquí en este premundial. La verdad es que se están haciendo las cosas bien. El tri de playa, bueno, pues primero recordemos que había ganado en su debut. Le pega ahora 9 por 2 a Guadalupe en un partido que sin duda alguna estuvo en desventaja por momentos. El equipo mexicano se sobrepone a los errores que había estado. Y bueno, es líder del sector B, el vigente campeón, hay que decirlo, gana con hat-tricks de Ramón Maldonado y César Saldívar, así como un doblete de Benjamín Mosco. Todo esto, bueno, pues el jueves hay que decir que México se va a medir ahora entre Barbados, que es el más débil del sector y que ya había caído además 5-4 con Guadalupe. Los dos finalistas del torneo clasifican a la Copa del Mundo de la Especialidad. Entonces, vamos a ver si México, que ya está prácticamente sin problema alguno, puede hacer las cosas bien en lo que será el mundial. Porque sí, hablamos siempre de que son campeones y todo esto, pero es campeón del premundial. Eso ya hay que verlo en el mundial realmente hasta donde llega, ¿no? Claro, claro. Ay, por déjanos hacernos ilusiones. Eso sí, eso sí. Oye, y no, ¿y televisan estos juegos? Sí los televisan, pero no los televisan en tela abierta. Es en tela cerrada, exactamente por cable. ¿Cuánto duran, por cierto? Duran cuatro tiempos de 15 minutos. O sea, una horita. Es muy cómodo. Es muy cómodo, sin ningún problema. Bueno, ahora hablemos de las Chivas contra el Atlante que se vivió ayer en la Copa MX. El equipo del Chiverío mantiene el buen ritmo que está teniendo. La verdad es que se recuperan del marcador porque iban perdiendo 1 por 0. Le terminan dando la voltereta con goles de Carlos Fierro, Eduardo López y el canterano Michel Benítez. Con esto, pues, la victoria es 3 por 1 y avanzan a la siguiente ronda. Hay que decirlo que llevan, pues, con esto cuatro victorias de forma consecutiva. Si estamos contando los partidos de Liga y de Copa. Le pegaron al Atlas, le pegaron luego a los Venados, esto en Copa. Le pegan al América y ahora al equipo del Atlante. Así que, pues, muy bien. Las Chivas están ahora sí que funcionando de gran forma. Los dirigidos de Matías Almeida terminaron como dueños del Grupo 6 con 10 puntos. Así que, todo esto, obviamente, queda claro de que las Chivas están tomando en serio este torneo. Al parecer, está funcionando de gran forma. Y, pues, ahí están los resultados de la Copa MX. Y en más marcadores y más situación con respecto a la Copa MX, vemos que el Necaxa le pega a los potros de la Guaem 2 por 1. El Celaya y el Veracruz empatan a 1. Y el Guadalajara ya lo habíamos dicho. Y antes de irnos, les tengo una excelente noticia. O, por lo menos, para que veamos lo de las redes, para que no se extrañe a Anita. Ahora, resulta que Facebook va a empezar a transmitir un partido, por lo menos, del béisbol de las grandes ligas de forma semanal. Entonces, bueno, pues, están terminando los últimos detalles. Pero esto, pues, obviamente, abre lo que es para la gente, para los chavos, lo que es el béisbol, ¿no?, de las grandes ligas. ¿Por Facebook? Por Facebook van a poder ver la transmisión de un partido semanal. Así que... Entonces, es un convenio entre la Major League Baseball y Facebook. Y de manera abierta, tú entrando a la Major League Baseball, justamente vas a poder acceder a esto. Te vas a poder meter a tu Facebook, entras a tu Facebook, y entonces te van a decir que el partido, por decir, Giants contra Arizona, esté en ese momento, y lo puedas ver sin ningún problema. Ojalá sean puros de los Yankees. Cambios de paradigmas en los medios tradicionales. Pero buena alianza. Y el Internet. Por cierto, hoy estar aquí en México, estaremos ahí en México al día, cubriendo la presentación, el anuncio oficial, de que Juegos de Béisbol de las Grandes Ligas estarán en México. Mañana les tendremos toda la información. Por cierto, un abrazo y un beso a Danita, quien se está recuperando de una leve enfermedad, pero bueno, ya estará seguramente mañana con nosotros. Tiene gripe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!